Este capítulo intentaremos llegar aquí a a Thermalia y lo dejaremos aquí bueno pues esto viene como ha llegado al caso de Ophelia y si no pues nos vamos al de al final de Ophelia a ver mapa, Thermalia Thermalia esto que buscábamos ¿verdad? por abajo nos vamos a Thermalia si ya tenemos hecho el camino pero a ver que enemigos nos encontramos esto puede ser un capítulo crítico esto no hacemos vamos ni risa nada estos sonidos son demasiado fuertes para nosotros y los alacanes estos tampoco vamos a atacar a ataques especiales 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 bueno vamos a dejar en rojo aunque si que el juego sea tan tan bestia pero lo han eliminado a ver los escorpiones estos que son los tapados vale la lanza le hace daño espada no el hacha no el arco no solo la lanza no 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 pero se me da 3A por que eres tu la que tienes que mover esto no no venga os tienes a los dos a punto Ah, no puede esquivar nada. No pueden atacar, eh. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Me ha preocupado el aspecto del primero. Estos son bastantes más completados. Pero hay hasta los golpes especiales ahí. No cae. Ha muerto Zemmium. ¡Vale! 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 Este puede ser el capítulo más rato que he visto. Revitalizar, por favor, Acerio. Primeras auxilios a todos. Nos va a costar demasiado llegar... ¡Oh! No, 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 no. Teresa. No va a costar demasiado llegar a... ...a Thermalia. Un cofre. ¡Joder! ¿Por qué me van a ganar un objeto que sea... ...la bomba? Hay una cueva ahí. Me he equivocado de camino. Me he equivocado de camino. Esta es la cueva. No va a ganar. No va a ganar. Este enemigo tiene que hacer daño a otra cosa que no sea sobre el hacha. No voy a ser tu peor. Un personaje tan chetado como para definir que estos enemigos no hacen daño. Es que voy a reservar los puntos de impulso de... ...de... 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 ...segúntese. De... ...de... ...e... ...es... ¡Suscríbete al canal! 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 Se está ganando que no la ponga en ningún equipo ya. Directamente. No sé cómo pueden hablar bien de este personaje. Es una porquería. Esta cegada hace más que cuando está bien. Sube sangre porque la paga no... No se hace nada. No sé si se está bien. ¡Vamos a ver con la lanza! ¡Vamos a ver con la lanza! A 3 se le voy a comprar una lanzabona, eso es una porque ya lo lleva. La señal la voy a poner mejor, por eso. Bueno, ahora los lagartones, esto es el desierto y el ermitaño con un cactus. Vamos a ver que sale de acá. Bueno, pues esta nada. Son diferentes niveles también, estos. Estos de nivel 3, 4 y este de nivel 5. La lagartona hace daño. Vamos a probar el... Darko no. Bueno, Darko no. He hecho daño porque está en ruptura. Vamos a probar el gacha. Vale, gacha de este también. Vamos a robarle vida, tío. 248 que son buenos. Bueno, te lo quitan luego el ermitaño este día. Arco no. Gacha tampoco. Vale. Interesante. Uff. Tiene un tumbado, eh. Tiene un tumbado, eh. Bueno, no tomemos a... Abruma esto. Hay que eliminar. Cuanto antes. Tiene un tumbado, eh. Voy a atacar a ellos, eh. Tengo al fin con 1038... A todos. Revitalizar. En serio. Eso. Atacar a ellos. Esto es como enfrentarse a un enemigo. Madre mía. Madre mía. Como está la cosa. Madre mía. Como está la cosa. Esto se ríe en tu cara de las flechas. Cabrón. Bueno, fuera. Ahí viene el escala abajo. Me gusta el escala abajo. Aquí está ahí. Hace daño así. Dos golpes seguidos. ¡Es el amo! Fallamos. Es que encima... Fuego no creo. Se le va a caer otra vez. Muy lindo de hacer la ruptura. Ese cactus es... Es mágico. Se le va a caer otra vez. ¡Ese es de la ruptura! ¡Tenido! ¡Ese es de la ruptura! ¡Tenido! ¡Gracias! Tengo que quitar la vida. Dos personajes fuera de combate. No, con Hammett. Hay que acabar con esto. Madre mía, tío. Es el Oscar. Vale, el trono nos ha dañado también. Mira que bien. Espera que... Que vida tiene este personaje. Bueno, la última oportunidad era del grupo. Ah, queda solo... Solo va a quedar... Al fin. Fanny también cae. Horrendo, horrendo. No hay nada. Eso es lo que estoy aquí. Tremendo, tío. Tremendo, tío. No tengo mi... Y puntos de habilidad. Y puntos de habilidad. No hay nada. Oh, esta la porquería del cofre. Miren, lo ponen delante ahora ya. Ahora ya ha melinguado. ¿Qué es lo que le hace daño? Pues ya como hemos perdido el miedo, ¿no? Ah, tenía que tomar algo de... ¿Qué punto de habilidad? Linda, ataque a... Esto no se hace daño también. Esa ha sido buena, ¿ves? ¿Al fin? ¿Al fin? Lo has hecho muy bien. La espada, ¿no? Esto me ha dado la cañita. ¡Ah! ¡Here goes nothing! Esto me ha dado la cañita. ¡Mi turno, ahora! ¡Dónde mi arroja en verdad! ¡Mi turno! ¡No, no! No te voy a dejar. ¡Here goes nothing like that! ¡Comen, if thou darest! ¡Let's destroy! ¡Gracias! ¡Fuerza con tu �%. ¡BUSCifiante! ¡Yep! No aguanta, eh? Son valientes. Uy, esa. No sé, un contraataque bueno. Hombre, se acabó. Otro se ha caído. No quiero dejar que se levante ese. A fin de nada. Eso es muy, muy, muy importante. No quiero ver. No quiero ver. No quiero ver. Madre mía, qué manera de sufrir en estos combates. No querés. No es suficiente. Venga, uno fuera. Otro también. Tiene 37 alfi, 27 3a. Curación. Inventario. Todo. Punto de habilidad. Ceregamos algo de ahí. Venga, venga, termalia. Termalia, 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 termalia. ¿Qué le pasa? Llevo la inversión. Ah, solo la inversión. Vamos a ver. ¡Acha! No. 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 No puedes fallar. Pede de prisa, tío. Qué peste de personaje, tío. De verdad. No. 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 Cómo. ¡Gracias! No, no, man era una... Hablando. Venga, ahora te lo traes a... ¡Vamos a hacer esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya te ataca! ¡Suscríbete! 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 ¡Resiste! ¡Suscríbete! ¡U04, dude! Este personaje... ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué es si me da ruptura? Madre mía. Punto de guardado. Eso también es vital, hay que pensar que ahora mismo si me dan un combate perdería todo lo que he hecho hasta ahora. Con 50 minutos perdidos hay que ponerlo aquí, nocturnia, arenas orientales de termal en dirección más a lima. ¿Llegué a la izquierda? ¡Oh, hay gatos! ¡Oh, dos gatos! ¡Wow, wow, 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 chavales, chavales! Se viene, se viene, hay que hacerlo, hay que hacerlo de la piedra a esa oscura. ¿Cómo te gusta esto? Los gatos eliminados, ¿eh? Dejame a mi aro florear en la tierra. ¡No tengo puntos! ¡No tengo puntos! ¡No tengo puntos! dos gatos he visto uno de vez en cuando, a la hora de hoy pico, pero dos seguidos y es justo en las puertas de la ciudad regalada es un regalo por sufrimiento no se sabe que es parecida sube, sube, sube sube dos de nivel menos al fin llegamos a toda la malia bueno entrar al polo sin iniciar la historia hemos llegado a termalia nos ha costado un montón la verdad llegar hasta aquí pero bueno, estamos aquí, vamos a aprovechar, vamos a ir a la tienda y vamos a dar una vuelta y en el siguiente momento intentaremos llegar a la ciudad de Puente Santo porque hemos intentado realizarla por aquí, por aquí, por aquí, rodearla de alguna manera y no hemos llegado no hemos descubierto el camino ahora que estoy viendo aquí, aquí puede ser un pequeño camino aquí abajo que podría ser el correcto bueno, en el siguiente capítulo lo volveremos espero que os haya gustado este vídeo tan raro la sorpresa de esos dos gatos finales y os espero en el próximo hasta pronto hasta pronto hasta pronto Gracias por ver el video.